Bienvenidos a la guía rápida y en español para el trial Battle on the Big Bridge. En el primer comentario fijado te dejaré la sidequest de nivel 50 con la que desbloquearás este duty, ya que este trial solo lo tendrás disponible mediante la línea de misiones de Hildebrand en Unreal Reborn. Dicho esto, te enseño cómo derrotar a Gilgamesh, aunque siendo honestos, la batalla es sumamente simple y será dividida en tres fases triggereadas por porcentajes de vitalidad. Así que fuera de un full DPS y GG y CPC, déjate enseño qué hacer con lo verdaderamente importante, los malditos debuffs a víctimas totalmente al azar a lo largo de la batalla, ya que créanme o no, esto suele hacerse un caos porque pues, ¿quién conoce hoy en día las mecánicas? En mal de las guías. Si eres convertido en rana, solo muévete alrededor del escenario y no te dejes alcanzar por el pollo verde, o recibirás bastante daño. El debuff se pasará en 20 segundos. Si te hace miniatura, fuera de que si eres un lala y no te vas a ver y te pueden pisar, solo aguanta durante 20 segundos y listo. Atentos healers para la víctima del debuff con Fusion, cúrenlos a tope y el debuff desaparecerá. Como consejo, mantengan regen durante toda la batalla, créanme que esto les será bastante útil. De ahí en fuera esquiva las AOS, los como tornaditos de la última fase y listo. Muchísimas gracias por haber visto esta guía y gracias también a los subs de Twitch y mecenas de Patreon por ser el sustento económico de mi contenido. Para cuando hayan sido publicadas, aquí te dejaré la ROM completa de este trial, jugándolo con el buen Eru. Por acá estará la guía del siguiente Duty, pero si es que aún no se publican, pues YouTube te recomendará alguna otra cosilla interesante del canal. Yo soy Tavo y me despido, esperando que esto les haya sido útil. Nos vemos en la siguiente guía, gente. Hasta luego.